El Ministerio del Medio Ambiente publicó este lunes la resolución exenta en el diario oficial que da inicio al proceso de elaboración del Plan de Descontaminación Atmosférica para Calama y su área circundante, avanzando en el cumplimiento del fallo del Tribunal Ambiental que resolvió dejar sin efecto el anterior instrumento. Además, aseguran que mientras se elabora el nuevo instrumento se aplicarán medidas provisionales, que se publicarán oficialmente las próximas semanas. Hoy se publicó en el diario oficial la resolución que da inicio al proceso de elaboración del nuevo Plan de Descontaminación Atmosférica para Calama, esto avanzando en el cumplimiento del fallo del primer Tribunal Ambiental. Quiero enfatizar que nuestra prioridad es proteger la salud y mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Calama. Es por eso que mientras se trabaja en la elaboración de este nuevo plan, presentaremos a la brevedad medidas provisionales que permitan mejorar la calidad de aire de la ciudad de Calama. Sin tener que esperar el término de este nuevo proceso. Además, destacaron que continuarán con el trabajo de la Mesa Socioambiental para una transición socioecológica justa de Calama, la cual tiene por objetivo propiciar instancias de diálogo social entre representantes del sector público, el privado y la sociedad civil. Haremos todos nuestros esfuerzos para que en el plazo no superior a dos años tengamos un nuevo PDA, más robusto y con los mejores estándares ambientales. Además, continuaremos trabajando en la Mesa de Transición Socioecológica Justa de Calama, con el fin que tiene como propósito propiciar las instancias de diálogo social entre los representantes del sector público, privado y de la sociedad civil, para que en conjunto se identifiquen las acciones prioritarias a implementar en la ciudad. También señalaron que cualquier persona natural o jurídica podrá aportar antecedentes técnicos para la elaboración del nuevo plan de descontaminación atmosférico. Esto desde la publicación en el Dereo Oficial que estableció un plazo de 60 días hábiles, como fecha límite para la recepción de antecedentes, las cuales podrán entregarse por escrito en la Oficina de Partes del Ministerio del Medio Ambiente o de la Ceremi de Medio Ambiente de la Región, y en formato digital en el correo electrónico en pantalla, esperando que este nuevo plan de descontaminación atmosférica esté listo en un plazo no mayor a dos años. Gracias.